¿Cuántos saben al Señor? ¿Cuántos pidieron a la barra y a la barra? ¿Cuántos saben al Señor? 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 Te amo, I love you con todo mi corazón Mi corazón ponendo al Señor, I love you Te amo, te amo, I love you con todo mi corazón Te amo, I love you con todo mi corazón Te amo, te amo, I love you con todo mi corazón Mi corazón ponendo al Señor, I love you con todo mi corazón Mi corazón ponendo al Señor, I love you con todo mi corazón Te amo, I love you con todo mi corazón Te amo, I love you con todo mi corazón